Música Música Share, 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 guys. Y share, caray. aquí y para la vida 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 y para las cosas muy bien y la señora yo soy que me lo he rechadado y ahora Esta es la casación que me dio a decirles de una madre. Esta es la alegría. Euму la sal. me en la llama no 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 gracias alabón a esta hora y la ahí van a escalar martí no has de ir a escala of all panón of al barros que ella beza and a la cúfer han amado full al cutt y cerro ti No, 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 no. Todos los niños se han convertido en el día de la mañana. Salamatse. 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 Ahora, el abismo es el abismo. 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 Y... sorry... You can't r ideology. El abismo es derken dribu-asa, y allí nos제� essence en la jupe. Si se opta, le salve como algo. Que se ve la especialidad. El frío es el abismo. Estoy creciendo. Nuevo lado, el abismo es el abismo. y ahora va en el lugar tan horta de horne modo horto más fiano y a la parco de con imáhuo a la isa maliá ha dicho eso es todo y sin nada of course y se va y la ciencia, y la ciencia. Ahora, si estás en la biblia, el cuerpo es una cosa que te va a dar. Es decir, si estás en la biblia, no tienes que decir. Es decir, que estás en la biblia, que estás en la biblia, que estás en la biblia, Y esta es la idea de que yo lesBS, los ejemplos de la gente, las direcciones y al que estos surgieron de la historia, las ciencias, las maneras en este sentido contra la tierra, y se siente así dejarlo en este momento. La gente no tiene miedo, el bus y afu marina wa hai ala bonilla calda la de yaba la que eso es óptima how this optima sonar wich a la hay ley la hesaftama santa wao en una masa mayna is so dan mantin times the galmo falboge ealia ha diman tenta mente a las personas que quieren ser bien solo Si lo hacía, me decía que las pidas llegan a la hora del tiempo, la gente fuera de los niños y era de la gente. Si nosotros nos ayudamos a desivので les amantes de la tierra. Y si nos ayudamos a ver el camino y si nos ayudamos a desistir. Pero si nos ayudamos, nosotros nos ayudamos a muchos de nosotros a los años. Los afegados han sido tú, los hombres de Israel a sonido, Los hombres de Israel se dispensan por el mundo. ayer y el lado del gobierno para las cosas como para la historia se ha aconsejando el maratai l escuchar. Ya esta la idea, esta la mafia de la familia. Habla de nuestro país desde tu viajo como era de laquería. Habla de ropa de rontera en el gobierno de la comunidad. El trabajo de la comunidad. La familia dice que si no le hiciera. La familia dice que no le daba como era sobre el gobierno. Cuatro, el agua. Los días y decir que la tierra que te digo, en este sitio de los cuantos de los El cual te llaman a una de los miembros, que es muy cagantes, que es un poder de la cuenta que es muy importante. El cual te llamas tal no te llamas tu. Si te llamas tu te llamas tal vez más, es un poder de la Hinterba недавно. Y eso, es el cual te llamas. Así que el cual te llamas salas... Bueno. Las personas están en la parte de la marca, porque el cual te llamas a mi cara y te llamas, Pero la gente no le ha hecho con un padre. Así que vamos a un profil por el mundo. Si te gusta, si te gusta, no te gusta. Siempre está bien. Y siempre está bien. Y nunca está bien. Y eso es un buen trabajo. Cuando estamos en el coche, no nos vamos a hacer. No estamos en el coche. Esto es el momento de que te comprens con esa paz, por supuesto, y esta en la vida. La vida del gato es el momento de que la gente se desee en el tiempo, cuando se desee en el momento en el momento, se desee en este momento, que hay un gran parte de la gente que me dice que en el año 1991, hay que decirlo en el momento de que la gente se desee en el momento. No hay diferencia en la gente que está en ese momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Por lo menos, cualquier cosa que se presenta en la universidad es la de la universidad. Él es una organización especial con esta reunión con este país. Cuando su vida no está en la universidad, hay un planeta que no tiene más que decir. Cuando su vida no está en la universidad. La universidad no está en la universidad. Ha hecho un libro de las familias. En el caso de los hombres, el grupo se equivoque de ellos. El grupo se equivoque y el grupo. Este grupo se lleva a la familia, y el grupo se llevó a la familia. En los otros lugares, el grupo se llevó a la familia de ellos. Hay único que esto es, pero ahora se hace falta, entonces te confieses en el examen. Y nos vieses, en el momento, y nos rebaves. Nos crees en el online, los niños se les da. En el momento en que nos vieses... Los niños son muy bien, en la vida de los bocados. No, no, no. No, 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 no. El comercio dice que la gente le dice de las series. Si te lo dice, veremos cómo es el comercio. La gente piensa en inglés. Sabemos que el comercio dice que el comercio es un mucho más alto y el comercio de la gente. Lo que estamos ajo en el resto. Te lo dicen que hay que hacerlo por los hijos. si quieres ver este tipo ya que estás en el país en el Somalí es una persona que me llena y es una persona y es una persona que es la gente que se trata de la Somalí y el municipio de la Iglesia que es el Somalí no matter what si quieres ver el Somalí si quieres ver el Somalí El hombre somos muy inteligente. El hombre somos un malo de lo que nosotros somos. El hombre somos un malo de lo que somos. Somalia somos un malo de un malo de verdades. Es decir, no, 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 no. Na dame o no, Somalia耻退 yls se mostrunir también puede vivir en otros intereses. Cuando es país en pony2 en Cuba, el país no debe vivir en trono. Siempre quieres la democracia y las autoridades sianasas de miniaturas de trousers. en la edad de la galamice en angu me sigo o host in that is what the reason ca omar a tie e cheque o uchid that yeah how mesh a ficar in a man can I hate because I don't wanna say one part time I know them enough what I run in I esa mayor y el mayor compasar o social a daddy ballanga mar betta web belangerian with the tn marco market was i guess after man hadin alkan somalical bella somalia dombe que la de vivir ha cd a man somos a martha Eso es lo que está pasando con un pack de agua. Cuando los niños son los que nos enseñaran a los que nos puedan tener. Los niños son los que nos enseñan. Pero si no hay más que el ratón. Los niños son los que hacen los ingresos. con la falsificación de la violencia de inglés y por ejemploенты están aquí viendo es que en el cajado pero no los tienen que estarboute y que no se han dado con los otros que se estaban en la de la canadina que ellos se están viendo en la canadina ese es un ejemplo por ejemplo con la canadina la gente se llama el regal y yo ha mucho boot en mando y tal y el y reman del de ganko forak wikahat la kiki yohas iris en su zara la kihara vaina de chave anasla es beakin en somal en iman oso gestor time Para que te diga, en el caso de los t Chachkaren, el caso de los tanzas, el caso de ellos era un tanto mayor en el estado de la comoda de la gente, la gente de sus treatistas, en la vida de los tanzas, que se dan la gente y que se dan la gente que se dan la gente, la gente le dice que ungusta de estas personas, que vivan en la vida, y vivan en el mismo tiempo y en el caso de que siempre vivan en la vida. Esto es lo que nosotros pensamos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Abdi M'hammoud Umar, dijo que era un hombre. Era un hombre que estaba en el mundo. El hombre que estaba en el mundo. El hombre que estaba en el mundo. Only at the same rate, pero you will notrate al país, ni noche otra vez y Roginirl. 4. Los hinos son aquellos resulta que sí queonne. Besخ persönlich con el unbo. La cosa es es que ese plan está entre estos milos y markets. Sonos son los mínimos Ч Graciazca. Es que con él arriba del país. El control hasta eso del sumer milos bet además… Ahora, el tipo de japonesa es para que los enxабrense de la colonia de Italia hay una mujer que está abriendo los que esperamos que llegan a. La mujer que es antiga es que, lo que puede decir que así es como un hombre de dinero. Y ni si, ni si, ni si, ni si, ni si, ni si. Pero no necesito decirle que eso. Pero no el futuro es lo que dice, ¿sí? Si, ni si, recuerda que todo esto tiene que estar deчивado al mundo. Pero no necesito decirle que eso, todo lo que investiga. En advertida, sus beneficios son algo hanutionado. ¿Veis, mire? ¿Adónde la persona? ¿Quién? ¿Con los negocios más allá de la que ocurre? ¿Se acuerda que está en este mundo? ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? ¿Veis, se acuerda a este tipo? ¿Qué es? Se acuerda a este tipo, Si hay un mante de acercias que se hagan por la vida, hay un mante de acercias que se hagan por la vida y hay un mante de acercias que se hagan por la vida. Habla un mante de acercias que se han convertido en eléctrica. Bien, eléctrica es un himno al Etoíbe, pero no es como un hombre que no se hagan por la vida. Eso es el희뽀ero de los 40 años, un 30, un 70 y un 60. En el factor de la esencia del factor Venecia. En este caso, en los regiones del factor de la Urona. Cuando vencia en Eto'obe de la Urona. Y en este caso, se puede tener en el Isso. El factor de la esencia del Somal. Esta es la creación de todos los que han elegido. La historia de la mayoría de las personas. So ma'lid yma wax ko khosey sa inu san mardan baka hazale. Wax so ma'lid yma ko khosey ya inu mardan baka hazale in billa عليko. Wa ina chisaabtan taan. Qabiil kaan reer hebel, reer hebel, reer hebel, reer hebel, reer hebel. Waxanku irwaa wax tolu ugaadi so ma'lidda inu gu burburiyu. Ugu fudud eo so ma'lidda inu gu burburinkar inu maritay balu ugaadi. That's why balhaadda fiir ni ka daan frizil wuzaraha ea shala kore ea wuli baer reezil wuzaraha saha dhaa wuli aaa naqonin. Tempereiriga iri ilaksin ka ubaaham. Waxa uusamayana imesu kaficarai fiiri. Daqalii chabuti wa Somalii chabuti gali laa wuqaadi illa teri yu gai. Waxa rawa illa teri inu daqaliha isu inu disantu. Labo waxu samayayay firmacha uya looyi uyaari aasaga ya firmacha uya kiitikir illa teri ya halka saal gu shirai fiiri. Wa mo uu yaraa firmacha ukeumwa uya raa aasaga ya firmacha uya mahal cinema jayima chabuti maishiran. Ma ya. To show hu diida ya. Somali aadadda. Asi naavadda Tennwa yisukeru wao day toweza wao dalay. Somali aadada. Aadadda inu huwub rabaa uusainistusina wa uda 1975. Uqala qaybiyu. Kanika sta haan rabta. Bayan idin ma vai ba Ia raun. Runt a'aka idin siya wao. Kanika sta ha. Esta una de las galsas el reto. Esta vez por otro lado, de que la gente se aplica e Saltes en la vida de sus hijos. La gente se mantiene una de las galsas, y de las galsasoderadas. Los que están 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 en la vida. La gente se está y no está sin alas, pero la gente se desarrolla en la vida. Por ende, se Balduría en ellos, es unego que no está en nuestra vida. Esta es la vida de las galsas de los hijos. En la una de las las manos y los muertos a través de la camiso. El maestro es un pecho. Si tú eres una persona muy rica, la persona es de malo para ver si hay una reconciliación con los que estás viviendo en un pecho. ¿No? Como tú eres un pecho. Pero seguimos con los pecho de los que dicen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y al final de esas cosas se han comentado cómo se conecta en los humanos y a mí me parece muy importante Allí te lo voy a decir que te estoy haciendo Somalia que así sea Somalia Somalia y están en Somalia y la gente se ve en un saludo así como un saludo En este caso, nosotros estamos trabajando en esta forma en nuestra vida y en su vida. En esta forma, es decir, la palabra de Abdi Mحمud Umar es libre. Y, con este sentido, es libre. En esta forma, el que estamos haciendo esto, que realmente nos ayudan a tener un llamado. En esta forma, nos vamos a hablar. Y este es el que nos asimismo, tendremos con la familia, y el que nos ayudamos a hacer. ¡Gracias!